5 a 8 personas a diferentes destinos como es Cancún, Zona Hotelera, Cancún Centro, Puerto Juárez, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Puerto Aventuras Aventuras Estas lista para tomar la decisión que cambie tu vida? Vamos a tatuarnos, ya vimos un salón de... ¿Ya estas lista? Ya vamos a entrar a tatuarnos, ahi esta el salón tatuado, bueno a ver que tal nos va Esto se va a descontrolar Música Bueno ayer fue una noche muy loca ¿Ahora? Daikiri ¿Mis tatuajes? ¿Ahora tus tatuajes? Mi Rosa ¿Tus tatuajes? ¿Quién sabe cuánto tiempo nos sube? Fue un electro fake Música 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 Música